... Primer pelotón, atención, el sargento Moody me debe 50 manos porque parece que la operación Abar Lora ha sido un éxito. Británicos y canadieses han tomado la mayoría de sus objetivos, y excepto a más, todos los desembarcos se han desarrollado sin problemas. Los hombres formaron unidades mixtas, y lograron cumplir la mayoría de los objetivos que tenían previstos para el día de hoy. Estoy muy orgulloso de vosotros. El sargento Moody y los soldados, el Deri Martin, atravesaron las líneas alemanas para llegar a los cuarteles generales. Sin ellos, el CG probablemente no hubiera mandado los refuerzos, y nos ayudaron a mantener San Mere y Gils. A Moody y el Deri Martin se les ordenó silenciar una batería alemana en Brekor Manor, y enfrentarse a todo un pelotón de alemanes con solo un puñado de hombres. Alguien del mando ha tomado nota de esto. Nuestra unidad ha sido separada del resto del 101, para llevar a cabo algunas misiones especiales detrás de las líneas enemigas. Les sugiero que pongan a punto su alemán, y que disfruten de sus permisos, mientras puedan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Bryce e Ingram están detrás de esas puertas. Retroceded. ¡Vamos a volarlas! ¡Jugad! ¡Agachaos! ¡Vamos! ¡Sead bondadosos conmigo, americanos! Habéis armado un buen barullo, ¿no? Está bien, no puedo caminar. Capitán Bryce, Capitán Foley, ¿dónde está el mayor Ingram? Lo han trasladado en un campamento. No se preocupen. Pude oír a falta.